En Michoacán mejoramos las condiciones para estudiar con Mi Nueva Aula y en las regiones que se mantuvieron cooptadas, hemos reestructurado el tejido social a través de comunidad y modelo. Además, acercamos los servicios médicos a quienes más lo necesitan, con Médico en tu Casa y con Sí Alimenta, brindamos apoyo a nuestros adultos mayores. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Viernes 4 de agosto del 2017. Por uso de fuerza excesiva, la Secretaría de Seguridad Pública, la más denunciada ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Las fuerzas federales no saldrán de Michoacán, asegura el legislador Culfrido Lázaro Medina. Rector cancela diálogo con Suegum hasta que liberen la Universidad Michoacana. El líder de Sudmich, Armando Rangel, asegura que son intereses políticos los de Eduardo Tena y no la defensa de los empleados. El motivo de la toma. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted este viernes, inicio de fin de semana. Bueno, pues déjeme decirle que por el uso excesivo de fuerza pública, la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado es la más denunciada ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Así lo dio a conocer el titular y ahí estuvo nuestra compañera Jessica Aguirre. Con 260 quejas, la Secretaría de Seguridad Pública ya supera las 200 quejas que ha recibido la Procuraduría General de Justicia del Estado en el año, principalmente por el uso excesivo de la fuerza en los operativos que realizan y el uso de armas de fuego, informó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctor Manuel Cerrato. Señaló que es la primera ocasión en que la Secretaría de Seguridad Pública supera el número de quejas que por mucho tiempo ostentó la Procuraduría General de Justicia, ya que en los últimos operativos se han tenido lamentables consecuencias por el uso de armas de fuego. Por ello realizó el llamado a que se tiene que hacer una revisión a los protocolos de uso de armas de fuego por parte de los policías y en ese sentido refirió Cerrato Lozano que si bien hay un uso legítimo de las armas de fuego, siempre debe respetarse el principio de proporcionalidad y utilizarse como último recurso por parte de los elementos policiales. Y en ello refiriéndose a las ejecuciones extraoficiales que se han registrado en el Estado y que fueron reconocidas por el titular de Seguridad Pública. Señaló que algunos de los casos y quejas que están en esa línea de abuso de autoridad por parte de Seguridad Pública son los de Arantepacua, así como los detenidos en la Plaza de las Américas, que al parecer murieron mientras eran trasladados, ya que no están muy convencidos de la versión oficial que se dio sobre el tema. Por último señaló los busman en Huichuacán, que nunca han logrado que el C5 les proporcione videos cuando se les requieren para alguna investigación, pero que los han logrado obtener mediante una empresa privada. Jessica Aguirre, respuesta. Niega la Procuraduría General de Justicia del Estado que la PGR investigue albergue Ciudad Juvenil, como lo señaló un medio de comunicación nacional. El detalle con Jessica Aguirre. Pese a que un medio de comunicación nacional señalara que la Procuraduría General de la República inició una carpeta de investigación en contra del albergue Ciudad Juvenil en Michoacán, el Procurador General de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, refirió que no tienen informes sobre que a nivel local se tenga una investigación sobre ese tema. En la entrevista indicó que sería irresponsable afirmar un tema, pero que hasta el momento él no tiene informes de que se está llevando a cabo alguna investigación en contra de algún albergue en el estado, aunque refirió que tiene información extraoficial sobre ese tema, pero que corresponde al estado de Guanajuato. Y en ese tema, la PGR inició una carpeta de investigación para verificar presuntos abusos y violaciones que sufrieran niños y adolescentes de la ciudad de los niños en el estado de Guanajuato, y con ello deslindar responsabilidades en caso de que se concretara que existieron delitos de orden federal en ese albergue. Por último, el Procurador Martín Godoy Castro señaló que ellos reciben cerca de 32.000 denuncias al año y a Pregunta Expresa no quiso afirmar si existen situaciones de este tipo en el estado, aunque recalcó que él no ha recibido informes de este caso en donde medios nacionales también incluyen a Michoacán. Jessica Aguirre, respuesta. Y el legislador Wilfrido Lázaro Medina, presidente de la Comisión de Seguridad, asegura que las fuerzas federales no saldrán de Michoacán. El detalle con Alejandra Martínez. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Wilfrido Lázaro Medina, rechazó que la Policía Federal vaya a salir de Michoacán para abandonarlo en la lucha contra la delincuencia organizada. Esto luego de diversas declaraciones que surgieron entre los propios legisladores que afirmaban que las fuerzas federales dejarían el Estado para que en base a una estrategia propia continuara en la guerra contra los cárteles de las drogas. El diputado local celebró que recientemente nombraron a Rafael Abúndez Núñez como nuevo coordinador de la Policía Federal en Michoacán y dijo estar convencido de que el gobierno federal no abandonará la entidad. Lázaro Medina afirmó que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, ha planteado una estrategia, pero lamentó que a la fecha esta no se haya podido concretar. El diputado priista recordó que aún está en proceso la construcción de 10 cuarteles militares, que implicaría contar con al menos 300 elementos en distintas partes de la geografía michoacana. En contraparte, lamentó que este 2017 el Parlamento local asignó 600 millones de pesos más al área de seguridad. Es decir, durante el 2016 se destinaron 1.400 millones de pesos y para este año un total de 2.008 millones de pesos, pero a pesar del incremento en el presupuesto, los delitos han ido en aumento, lo que deja en evidencia que la estrategia ha fallado. En otros temas, déjeme decirle que el rector de la Máxima Casa de Estudios, bueno, pues canceló el diálogo que tenía previsto para este día con el SUEUM. Esto hasta que estos liberen la Universidad Michoacana. El detalle de esta información con Tere de la Torre. No habrá diálogo con el SUEUM hasta que los empleados suelten la toma y liberen las instalaciones de la Universidad Michoacana, advirtió el rector Medardo Serna González a la dirigencia sindical, por lo cual canceló la reunión que las partes sostendrían en punto de las 11 horas de la mañana de este viernes. A las 9.35 horas de la mañana, el jefe Nicolaita hizo llegar un oficio al líder Eduardo Tenaflores, mismo que fue recibido en la sede del Sindicato Único de Empleados, donde se le hace saber que la movilización y toma no genera las condiciones adecuadas para dialogar, además de que es un mandato del Consejo Universitario no negociar bajo presión. En tanto las instalaciones de la Casa de Hidalgo estén ilegalmente ocupadas, no debe haber diálogo con quienes encabezan tal acción, porque de antemano se antepone una forma implícita de presión y chantaje, elementos que entre los universitarios no deben prevalecer, así dice el documento girado por el jefe Nicolaita, en que se dirige así al líder sumista al señalar que el diálogo entre universitarios y la negociación para alcanzar acuerdos que requiere la máxima casa de estudios debe darse en un ambiente donde no esté de por medio la presión ni el condicionamiento. Y aclaró también Serna González que cuando hizo la invitación para que la reunión entre las partes fuera este 4 de agosto, no estaba tomada la Universidad Michoacana. Por tal motivo, refrendó el exhorto a los empleados sumistas para que liberen las instalaciones y garantizar un diálogo con respeto y equidad. Teresa de la Torre, Respuesta. Bueno, pues ni tarde ni perezoso, Eduardo Tena contesta al rector que la toma seguirá. Tere de la Torre. La toma de la Universidad Michoacana seguirá, respondió Eduardo Tena Flores al rector Medardo Serna González y calificó de pretextos la postura del jefe Nicolaita de no dialogar hasta que los sindicalizados desistan de esta movilización que tiene paralizada por tercer día este viernes a la máxima casa de estudios. Tras conocer la decisión de la autoridad notificada esta misma mañana, Tena Flores calificó también de lamentable la posición del rector y de sus funcionarios al dejar de nuevo de lado la oportunidad, dijo, de lograr acuerdos que permitan normalizar las actividades en la Universidad Michoacana. El suegumista expetó que continuará la toma hasta que se reparen las más de 20 cláusulas violentadas, además de que recordó que se intentó entregar la documentación y la autoridad se negó a recibirla, aún y cuando no hay toma en las oficinas de tesorería y del departamento de nóminas. Y además de que la toma continuará, el suegum prepara ya el emplazamiento para estallar huelga en la Universidad Michoacana los primeros días de septiembre. Dijo, Tena Flores, que la autoridad universitaria no ha mostrado voluntad y deseo de que se conjure este posible estallamiento a huelga, cuyo emplazamiento a interponer está seguro, ni de querer tampoco resolver esta toma. Teresa de la Torre, respuesta. Y en este sentido, el líder del Sudmich, Armando Rangel, bueno, pues este asegura que son intereses políticos los de Eduardo Tena y no los de apoyar a los trabajadores el motivo de la toma de la máxima casa de estudios. La información es de Tere de la Torre. Armando Rangel Díaz, líder del recientemente integrado Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana, Sudmich, acusó que la toma de la universidad a manos del SUEUM es un atentado de Eduardo Tena Flores contra los intereses del gremio, además de que lo culpó de no haber dado de alta a más de 300 empleados en el padrón oficial sindical, que son a los que la autoridad universitaria no les ha otorgado su despensa ni ayuda sindical y lo que causó este conflicto que mantiene paralizada a la institución. Díaz Rangel mencionó que la medida de presión que lleva a cabo Eduardo Tena es más de tinte político que en defensa de las prestaciones de los trabajadores universitarios. Acusó que con este injustificado paro, lejos de ser resuelta la problemática de los empleados, solo ocasiona lesiones en los bolsillos de quienes acuden bajo amenazas a hacer guardias en la toma. De hecho, precisó que los SUEUMistas, que están en el desolado paro de labores, ya dejaron de percibir cerca de 5 mil pesos en estímulos de puntualidad que la autoridad ha dejado de pagarles, como lo advirtió al inicio de la toma, como también han perdido de 200 a 300 pesos por cada día que se ausentan de sus puestos de trabajo en las sedes universitarias. Rangel Díaz, quien hace meses integró el nuevo sindicato al seno de la Universidad Michoacana con poco más de 200 agremiados empleados administrativos opositores a los morados de Tena Flores, refirió por otro lado confiar que en próximos días la Junta Local de Conciliación y Arbitraje le entregue la toma de nota para validar al gremio, pues ha cumplido con todos los requisitos legales, señaló, por lo que refirió creer que no haya impedimento alguno para que se le otorgue la toma de nota y el sindicato quede oficialmente como el tercer gremio al seno de la máxima casa de estudios. Teresa de la Torre, respuesta. Vamos con el comentario de nuestro director general Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo en este agradable viernes aquí desde la ciudad de Morelia. Les saludo con el gusto de siempre, preparándonos por supuesto para el fin de semana, ojalá sea productivo para todos ustedes en todos sentidos. Ayer jueves el gobierno del estado ha anunciado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración que ha iniciado también el proceso para licitar a través de una convocatoria pública pues todo el procedimiento que tiene que ver con la reestructuración de la deuda pública, parte de ella, un esquema complejo que el Congreso del Estado le autorizó al gobierno para recontratar de alguna manera una cantidad de deuda, pero que permita a su vez abonar a otra parte de la deuda que ya se tiene en mejores condiciones, lograr mejores condiciones justamente de tasas, de plazos, condiciones en general en que fue contratada la deuda pública. La verdad es que, digo sin ser experto en estos temas, pero apelando a los que sí lo son, buena parte de la deuda pública de este estado, particularmente en los últimos 10 años, ha sido contratada en condiciones no sólo nada claras desde el punto de vista de su apego a la legalidad, sino también en condiciones francamente leoninas en muchos de los casos, condiciones que distan mucho de ser las más favorables para las condiciones del estado. Es ahí donde se cuestiona a uno la honradez, la verticalidad y la pulcritud de quienes contrataron deuda, no sólo por parte del Ejecutivo, sino también de los diputados, que conociendo esas condiciones en que se iba a aprobar, aún así aprobaron justamente estas solicitudes que hacían los gobiernos, particularmente de Lázaro Cárdenas Batel y de Leonel Godoy, que fueron los dos que más endeudaron a la entidad, pero repito, en condiciones francamente leoninas. Esos gobiernos argumentaban que, bueno, pues Michoacán no gozaba de mayor crédito ante los bancos y pues había que contratar como fuera. Me parece que es un argumento poco sólido, que da más bien, genera dudas, repito, respecto de la verticalidad y la honradez de quienes así actuaron. Y lamentablemente, pues ha quedado todo esto en la impunidad. Hoy todo mundo critica justamente esas condiciones en que fue contratada la deuda, sin embargo, no pasa nada más que de la crítica. Nadie tiene alguna actuación en contra de ello, nadie investiga a los diputados o a los secretarios de finanzas o a los mismos gobernadores que gestionaron estos créditos, repito, algunos francamente leoninos, y no pasa absolutamente nada. Hoy el gobierno estatal, bueno, pues anuncia que inicia todo este procedimiento para mejorar condiciones de tiempo, repito, de tasas. Solo hay que recordar que se ve obligado a ello de alguna manera porque en el último año el Banco de México ha incrementado notablemente las tasas de interés, prácticamente al doble de lo que estaban hace un año, y esto ha generado que el gobierno, de golpe y porrazo, el gobierno del Estado deba pagar solo este año más de 300 millones de pesos extras a los que ya tenía contemplados pagar solo por servicio de la deuda, es decir, por intereses, ni siquiera de abono al capital, puro interés. Adicionales, repito, a lo que ya tenía contemplado más de 300 millones de pesos. Esto se vuelve francamente insostenible, esto explica por qué el quebranto total de las finanzas estatales, todo se va al pago de la deuda, así es que cualquier cosa que logre renegociarse en términos de un mejor plazo, mejores montos, pues será bienvenido, y habrá que el gobierno eso sí sea también ahora muy transparente en cuanto a la información que genere a la sociedad, no solo al Congreso, que eso no sirve para nada, sino a la sociedad en general, qué es lo que logró, con quién lo logró, con quién renegocia, qué plazos renegocia, qué montos, todos los detalles sería sano que ahora sí el gobierno lo explique, dado que los gobiernos anteriores no lo hicieron, bueno, por lo menos ahora que haya esta transparencia en el manejo de la información de lo que se vaya logrando, y bueno, pues lo estaremos comentando con todos ustedes, repito, esto es lo que hay que exigir hoy al gobierno, ¿se ve obligado a renegociar? Sí, ahora tiene que informarnos, en qué plazos y en qué condiciones lo logra, estaremos al pendiente, pues, y comentándolo con todos ustedes. Es cuanto, buen fin de semana. En otros temas, mire usted, el alcalde Alfonso Martínez, bueno, está confiado en que el Congreso del Estado, pues, dé un sí a su proyecto de alumbrado público, pese, pese a todas las manifestaciones que ha habido en su contra. Vamos al detalle de esta información con Carla Ayala. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, tiene toda la confianza de que los diputados sacarán el proyecto de renovación del alumbrado público, porque confía que los legisladores antepondrán el beneficio de los ciudadanos. En entrevista, el alcalde capitalino aclaró que en el tema de iluminación es prioridad para la ciudad, luego de que los diputados expresaran que tal inversión no es tan urgente en Morelia como el tema de seguridad. Por lo anterior, destacó que desde su llegada y hasta la fecha, se han mantenido el mismo porcentaje de reportes por lámparas apagadas, lo cual es alrededor del 80% del total de las denuncias ciudadanas. Además, en las visitas que ha realizado en las colonias y tenencias con el programa Presidente en tu Colonia, también las quejas de iluminación son constantes. ¿Por qué no tener luz afuera de las viviendas representa inseguridad para los morelianos? Señaló que los diputados que ha visitado tienen buena disposición, ya que cuando él les explica el proyecto y les resuelve las dudas a los legisladores, estos quedan satisfechos y con una mejor actitud hacia el proyecto. Carla Yala, respuesta. Y por otro lado, en el Ayuntamiento de Morelia hay una polémica por posibles aveadores. Vamos con Carla Yala. El regidor independiente, Fernando Santiago Rodríguez Arrejón, pide que se transparente una lista de 54 recibos de nómina que aparecen en la cuenta pública, pero en la lista de transparencia no están inscritos los nombres ni el cargo por el cual están contratados. Por lo anterior, el regidor en cuestión subió un punto de acuerdo al cabildo de Morelia para que se instruyera al secretario de Administración con el objeto de que fuera publicada toda la información en la página oficial. En entrevista, el regidor independiente dijo que es importante que esta documentación esté reflejada en la página porque el Ayuntamiento de Morelia no puede permitir que exista una lista de personas que no trabajen y sí estén cobrando en el municipio. Mencionó que después de que hizo la anotación, recibió del SEMUNIP la cuenta pública del 30 de junio, donde disminuyó la lista de A54 de 187 que había detectado. Ahora hace falta conocer el monto que el gobierno municipal eroga por la lista y las actividades que realizan los fantasmas, así como sus nombres y apellidos. Por lo anterior, argumentó que en la próxima sesión pedirá que se realice una auditoría con la finalidad de que se aclaren las discrepancias mismas que a decir del secretario de Administración, Yankel Benítez Silva, no existen. Carla Yala, respuesta. Bien, y déjeme decirle que del 11 al 13 de agosto tendrá lugar la 16ª edición de la Feria del Chile en Queréndaro. El detalle de esta información con Jessica Aguirre. Del 11 al 13 de agosto se estará llevando a cabo la edición 16 de la Feria del Chile del municipio de Queréndaro, Michoacán, en donde se podrá disfrutar de la gastronomía que se elabora con los chiles que se producen en esa zona. En ese sentido, David Bedoya Martínez, presidente municipal de Queréndaro, señaló que esta feria ha ido tomando importancia inclusive a nivel internacional, ya que muchos con nacionales vienen a esta feria y llevan muestras de los chiles a Estados Unidos, dando a conocer lo que se produce en Queréndaro. Asimismo, indicó que se esperan alrededor de 60.000 visitantes en la Feria del Chile que dejen una derrama económica cercana a los 4 o 5 millones de pesos que beneficien a los participantes de esta feria con la venta de sus productos. En esta feria de Queréndaro se podrá encontrar chile artesanal, el cual es secado al sol en petates, lo que le da un cierto sabor y que es con el que se prepara el tradicional mole de la zona. Asimismo, se podrán adquirir chile escapón y en escabeche, además de que los visitantes podrán adquirir el tradicional pan y el mezcal. Por último, Jorge Carapia, encargado de turismo del municipio, refirió que además de la gastronomía se podrá disfrutar de los paisajes, las cascadas, el puente chino y la ex hacienda, entre otros atractivos turísticos, así como de los eventos culturales, artísticos y deportivos y de la gente hospitalaria de Queréndaro. Jessica Aguirre, respuesta. Bien, y entrevistaron al presidente municipal de este municipio, quien dijo que ha caído o la producción del chile. Vamos al detalle con nuestra compañera Jessica Aguirre. Ha decaído la producción de chiles en el municipio de Queréndaro, ya que no se tiene agricultura protegida de este cultivo y la producción de chiles está expuesta a las inclemencias del tiempo, informó el presidente municipal, David Bedoya Martínez. Señaló que el cultivo de chiles no es tan viable para los productores, ya que además de que los cultivos están expuestas a las inclemencias del tiempo, que va desde las granizadas y los veranos largos, no se obtienen ganancias en conjunto, sino que los campesinos van adquiriendo el beneficio de su producción con la venta de kilo a kilo y por ello muchos productores no prefieren invertir en producciones de chiles. Por ello, el alcalde de Queréndaro realizó el llamado a la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, CEDUA, y Azagarpa para que les apoyen con recurso para la construcción de macrotúneles e invernaderos para que el cultivo de chiles no sufra con las inclemencias del tiempo, ya que señaló la construcción de estos es muy costosa y solo la mitad de los 32 productores de chiles en el municipio pudieran acceder a pagar la mitad de la construcción. En ese sentido, señaló que en el municipio de Queréndaro son alrededor de 30 a 35 hectáreas las que se cultivan de chiles chilaca, guajillo, colorado, negro y criollo, obteniendo cerca de una tonelada de cada hectárea. De igual forma, anunció que para incentivar el cultivo de chiles y no se pierda la tradición que cabe destacar y ya no es muy rentable entre los campesinos querendarenses, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, CEDUA, apoyará con 120 mil pesos a los productores de chiles que participen en la Feria del Chile que se celebra en este municipio. Y también el día de hoy instaló el ayuntamiento moreliano encabezado por el Edil Alfonso Martínez, bueno, la Junta Cívica con motivo de las fiestas patrias. Carla Ayala nos tiene el detalle. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, fue anfitrión de la instauración de la Junta Patriótica de la Independencia de México, donde 135 vocales de los tres poderes y la sociedad civil establecerán las actividades de celebración para las fiestas patrias. En el marco del aniversario de la independencia mexicana, así como del natalicio de José María Morelos y Pabón, quedó formalmente integrada la Junta, con la finalidad de que a través de las propuestas que harán llegar al ayuntamiento de Morelia se realice la cartelera cívica, cultural y artísticas de las fiestas mexicanas. En entrevista, Martínez Alcázar destacó. El primero del mes de septiembre, las autoridades municipales de Morelia darán a conocer el programa festivo en Bando Solemne, con el fin de que la ciudadanía conozcan a detalle la cartelera, la cual estará pegada en las principales esquinas del centro de la ciudad. Carla Yala, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana y lo esperamos el lunes en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Camina, disfruta, observa. Nuestros espacios públicos son marco de historias, de conversaciones. En ellos surge la vida social y comercial. Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar, al paso, las cientos de historias que se tejen en sus aceras. Camina tu ciudad. Morelia de Todos. Ayuntamiento de Morelia. En Michoacán, inversión histórica en obra pública. Reconstruimos la red carretera estatal. En 105 municipios realizamos 192 obras públicas. Transformamos el libramiento de la capital michoacana en un circuito interior de movilidad continua. Además se moderniza el centro de convenciones y exposiciones de Morelia. E inició la construcción de la primera etapa de la ciclopista Morelia Pátzcuaro. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.